Dentro de las distintas interpretaciones que tenemos de J. Caneleda, hemos tocado antes la J que llaman Navarra y ahora vamos a tocar una J que es más difícil de interpretar, que lleva bastante tiempo más en desuso y que aquí como estamos rodeados de figuras, pues le sale genial. Vamos con la J. Caonesa. Nos dice Alberto que echemos una más, pero yo creo que va a ser poco, ¿no? Dos más. Bueno, ahora vemos. Nos ha puesto firme desde que hemos llegado. Antes de pasar por el puente ya estábamos todos firmes. Pues esta se la vamos a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Gracias!